muy buenas chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de curiosidades para el canal en este vídeo les voy a hablar sobre la resistencia básica que me la han estado pidiendo mucho y he visto que muchas personas se confunden cómo es que funciona este les voy a explicar mucho a fondo de esto las ventajas desventajas que tienen este y aparte les voy a mostrar unas excepciones a esta resistencia que hay esta resistencia sirve para por ejemplo el sabueso el retroceso por ejemplo tiene 43 tiene que recibir 43 ataques independientemente del daño para retroceder después de 43 golpes que reciba retrocede y las que tienen menos uno esas no retroceden no importa el daño a menos de que una unidad con la habilidad de hacer retroceder las ataque por ejemplo el pinzas es uno entre otros ahorita lo explico este normalmente estas unidades tienen mucha hp y por eso tienen eso para fungir como tanques y la ventaja de las que tienen una resistencia como el sabueso es que evaden daño duran más tiempo vivas por ejemplo aquí el sabueso acaba de evadir tres ataques al retroceder y se aleja del daño esa es una ventaja y entonces como ya les dije las unidades con resistencia menos uno son tanques normalmente que no retroceden y se quedan al frente algunos otros no y por ejemplo este que es el pinzas tiene estabilidad de hacer retroceder esta ignora completamente que tenga resistencia menos uno siempre y cuando hacerte ese 50 por ciento que tiene la hace retroceder entonces les voy a mostrar cómo es que funciona eso de resistir y les voy a probar que si es verdad esto que les estoy diciendo porque ya saben que siempre les traigo pruebas gráficas en estos vídeos para demostrar mis cosas aquí está atacando voy a poner un contador ahí que lleva 12 ataques 15 este y recuerden no importa el daño esta resistencia es por los ataques no el daño que reciba entonces al recibir 43 ataques independientemente del daño pueden ser hasta unidades nivel 1 que le den muchos ataques y va a retroceder este lleva 26 su resistencia del sabueso es de 43 cuando llegue a 43 el siguiente ataque lo va a hacer retroceder entonces este lleva 41 y como acaban de ver acaba de retroceder completamente ya al daño esa es la prueba definitiva de que esto así es como funciona y gracias crisis que siempre me estás ayudando este les voy a mostrar que las unidades con resistencia en menos uno como viene siendo el mecha no retroceden hasta morir ya normalmente eso es lo bueno de estas unidades que son el cangrejo el mecha la etcétera la oruga también tiene menos uno creo por eso no retrocede a menos de que otra vez una unidad con una habilidad de hacer retroceder la ataque por ejemplo el vanguardia el pinzas esas unidades tienen esa habilidad de hacer retroceder entonces este esas son las excepciones otra excepción es el parálisis que ya lo explicaré ahorita pero quiero que vean que no retrocede hasta morir completamente así es como funciona la resistencia menos uno es para los tanques normalmente hay unidades que si lo tienen pero es normalmente para los tanques este y como acaban de ver no retrocedió en ningún momento hasta morir y ahora les traigo un ejemplo del parálisis como es que funciona en la resistencia que es lo que hace como acaban de ver el oso acaba de ser paralizado no se mueve no hace nada no retrocede que es principalmente eso cuando una unidad está paralizada no puede hacer nada no puede retroceder se queda parado hasta morir completamente o hasta que se le quite el paralizo esto sirve bastante para los asaltos entonces pues bueno esto ha sido todo por este vídeo los veo hasta la próxima compartan si les ha gustado y denle like así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.